Gracias por sintonizarnos, soy Manolo Lama y veo a González el partido con un grande Paco González. Bienvenidos a todos. Vamos a ver qué nos depara esta primera parte. Hoy está creando peligro. Ha despejado con contundencia esa pelota. ¡Flores! ¡Trega el disparo! ¡Gol! Ahí está el gol que deshace el empate inicial. Ya está el gol y es que se veía venir Paco. Claro Manolo, desde que ha empezado el partido no han dejado de mirar a la portería rival. No ha dado en el larguero de milagro Manolo, pero lo importante es que el balón ha entrado. Bueno Paco, esto es lo que necesitaba el partido, creo yo. Ahora el rival va a tener que salir al ataque. Un minutito a uno de los dos equipos, sin duda le va a parecer poco Manolo. El árbitro señala la conclusión de la... El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la... ¡Qué cerca es! Y el portero la para. En cuanto al árbitro pide, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda. ¡Qué peligro tiene! El partido está francamente complicado, pero el técnico se niega a darse por vencido, porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca a Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los hombres. ¡Flores! ¡Rincón! Atención porque sale al corte y aleja el peligro. ¡Flores! ¡Gran estirado el guardameta! ¡El balón y va gol! ¡Y dispara! ¡El balón! ¡Esa bola lleva mucha intención! ¡Chuta! ¡Para que sí! ¡Para que sí! Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. ¡Rebasa al defensor! ¡La defensa intercepta el centro! ¡El balón se va! ¡Corner! ¡Oye Antonio! ¡Se produce el cambio! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Ahí sale el recambio para dar aire fresco a su equipo! ¡Vamos a ver qué tal le sale! ¡Pide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola! ¡Se salve! ¡Se salve! ¡Rondón! ¡El portero que tiene el disparo! ¡Ya sé que van ganando pero no les vendría nada mal marcar en este córner! ¡Para sentenciar el partido! ¡A la madera! ¡El portero del barato a ocasión y mantiene viva su equipo! ¡Una parada salvadora! ¡Rosales! ¡Buena bola, buena bola! ¡Rinco! ¡Remata de volea! ¡Volvemos al partido! ¡A ver! ¡Saque neutral! ¡La temporada empieza con muy buenas caras! ¡Tres!